En el archivo departamental Aníbal Martínez Zuleta, el gobierno de Francisco Vallegrita dio inicio al proceso de empalme con el gobernador electo Luis Alberto Monsalvo en un ambiente de cordialidad y amabilidad por parte de ambos equipos. Bueno, estamos hoy de manera formal iniciando el proceso de empalme que son directrices de la Procuraduría General de la República del Departamento Nacional de Planeación de dar inicio y con el gobernador electo Luis Alberto Monsalvo con los miembros del comité de empalme que ya fueron designados por cada sectorial y nuestro equipo de gobierno, nuestro gabinete estará dándose inicio a partir de hoy con la Secretaría de Hacienda, todo lo que tiene que ver con el eje financiero del departamento en qué estado se encuentran las rentas y el estado actual de nuestro presupuesto y posteriormente hasta el día 22 de noviembre vamos a desarrollar este empalme son aproximadamente 7 días hábiles que va a garantizar la entrega de toda la información por cada una de las sectoriales, son 16 sectoriales que fueron determinadas por ambos, tanto por el miembro del gobierno como por la comisión de empalme que van a ser desarrolladas en un lapso de dos horas cada momento para poder entregar toda la información detallada de cuáles han sido las acciones las ejecuciones, las estrategias y los programas y proyectos que fueron ejecutados los que quedan en inicio, los que quedan en ejecución y los que quedan formulados para que la próxima administración a partir de 2020 pueda tener ya también ese insumo para poder iniciar todo su proceso de ejecución El acto continuó con la presentación formal de los equipos de empalme por parte de los coordinadores de entrega Juan Carlos Zuleta jefe encargado de la oficina asesora de planeación departamental y Ana Patricia González, coordinadora del equipo de empalme del gobernador electo De tal forma que le hemos pedido a cada una de las sectoriales que prendan esas alarmas frente a algunos temas que pudieran convertirse en problemas para el año que viene De tal forma que en eso el actual gobierno no puede omitir en cuanto a la entrega de la información porque el día de mañana para nosotros se podría convertir de una u otra forma en un descuido que podría determinar en un detrimento patrimonial De tal forma que en eso es como un primer punto para tener en cuenta Pero yo creo que lo más importante también es reconocer el día de hoy reconocer algo para el día de hoy y es que desde ya estamos planificando lo que van a ser los primeros 100 días de gobierno porque tenemos que comenzar a entregarle a nuestra gente resultados y eso es lo que yo le he pedido y desde ya le estoy exigiendo a cada uno de los miembros de nuestro gabinete a nuestro equipo de trabajo desde ya le estoy llamando la atención porque necesitamos que comiencen a pensar en cuáles van a ser las victorias tempranas cuáles van a ser los resultados cuáles van a ser los proyectos que desde ya tenemos que poner en marcha de tal forma que bueno estamos muy complacidos en esta responsabilidad yo también aproveché el momento para contar una anécdota de hace un tiempo yo hace dos años después de haberme retirado en esto de la política estuve por acá cerca y tenía mucho tiempo de no estar por acá cerca en esta zona y algo me decía que iba a volver concluido el acto protocolario en la tarde a partir de las 12 y 30 se dio inicio a las mesas sectoriales con la Secretaría de Hacienda Departamental mañana jueves será el turno para las Secretarías General la Oficina Jurídica y la Secretaría de Agricultura hasta concluir con las distintas sectoriales el próximo 22 de noviembre